Señoras y señores, con ustedes el Chez Internacional, ¡El Herbo! ¡Mío mío! Vamos y cambiamos de piazo en locutor, por favor. ¡Qué horrible! Bueno, bienvenido una vez para la cocina internacional de Herbo. Como siempre, ¿sabes que me acompaña la piazo de estúpida? En esta piazo es negra, tan horrible. ¡Cachi! Como siempre, ¿estás en la playa, Cachi? No, estaba pelando parchita pa' un bus que iba a ser Edgardo. Señoras y señores, con ustedes, ¡Doble Impacto! ¡Venga, Doble Impacto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¡De barquecimiento para el mundo, para Venezuela, para el mundo! ¡Le les presento a Herbo! ¡El Herbo! ¡Eherbo, por favor, Rafa! ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Y hoy se le cargó las cadenas, ¿no? ¡Estúpido! Pero bienvenido, como ustedes saben, las tumbas totalmente es lo que vamos a tener hoy. Un festival gastronómico. Vamos a estar preparando ensaladas varias, postres, pescados, en fin. Ustedes me van ayudando aquí, muchachos, por favor, si son tan amables. ¿Cuántos años ya son de Gran Impacto? Mira, son alrededor de nueve, diez años, más o menos, de carrera musical. Y gracias a Dios, sonando en Venezuela, con muchos éxitos. Ahora, tú mismo... ¿Qué se me cae ese huevo? Total, se me toca eso. Muchachos, una pregunta. Ajá, 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 ajá. Ese tema que sonó de ustedes el... Carla, Carla, Carla. Claro, ahí lo estamos escuchando. Ajá. Eso fue un palo totalmente. Es el himno nacional del reggaetón. Exactamente, del reggaetón, exactamente. ¿A qué le pertenece ese tema? Mira, ese tema nos pertenece a nosotros, de verdad. Un tema que, como tú dices, sonó muy bien a nivel nacional e internacional. Y bueno, hizo que el reggaetón venezolano entrara a los medios de comunicación y bueno, súper contento. Después de ahí, la gente de Venezuela nos dice los pioneros de reggaetón en Venezuela. Gracias a Dios. Muchachos, se me vio olvidado algo. No, no, disculpen. Se me vio olvidado algo. No, no, quédate aquí. Sí, me vio olvidado ponerle los pañuelitos, pero para atrás de mágica. Dame la doble, Rafael. Así fijita, para atrás de mágica. Ay, ya lo tienes, esos pañuelitos. Pero, dicho esto, háblame. Hay un click que hicieron, ¿no? Sí, un video que se llama Me Quiero Cortar Mal. Participación de Jimena, la bella Rosita, que participó con nosotros. Ay, muchachos, ustedes sí son así. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no me llamaron a mí para hacer ese video? Porque dime tú. José te pidió el permiso, pero él me dijo, no, no la vas a llamar. Tú vas a comparar el cuerpo de Rosita. Dime tú, Hermos, ¿qué tiene Rosita? Que me vean bien, ¿qué tiene Rosita? Ok, disculpa, portate, por favor. Dame, dame un detalle. Ven, mira eso, por favor. Mira eso, estúpida. ¡Ah, qué es así, no me pasa nada! ¡Ahí, por favor! Ya me acaba, sí que pasa nada. ¡Para, para, peluche! ¡Cállese! ¡Cúpido! ¡Claro, claro, claro! ¡Hasta cuál! ¿Hace una tortilla conmigo? Por favor, explícale... ¡Ay, cuidad, cuidad! ¡Cuidado! ¡Ay, cuida, cuidad! ¡Agué, cuidad! Peluche, por favor, muchachos, explícale a los muchachos y doble impacto que andan inventando y se me gusta. Mira, usted tiene que agarrar y hacerle caso a Ermo, porque Ermo es un chef internacional, no pueden estarle saboteando la broma. Pero mira lo que me hizo, peluche, mira lo que me hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué hizo? Me hizo estúpido, me hizo peluche. Oye, Ermo, te quería hacer una preguntica. Cuidado. Mira, te mando un saludo a Muriel. Él lo hace con Vicente. El dueño de este pastel. Ermo, podemos continuar. Te mando un saludo al compadre. ¿Fue compadre? El dueño... Nosotros venimos de Barquisimeto y nos invitamos a hacer música urbana. Y venimos a dedicarte una canción. ¡Qué bueno! Muchachos, ese es el tema promocional. Yo tenía las carpitas, ¿dónde están? Mira, aquí tenemos, por favor. Aquí Griezmann, por favor, vente conmigo. Aquí, ¿qué está? Hábleme un poco de ese tema que está sonando, el promocional. Él se llama Me Quiero... ¿Qué temazo? Nosotros grabamos este video en Maracaibo. ¿En Maracaibo? Pero yo no sé, mire, Andy, ¿tú no te das cuenta? Tú sabes que nosotros llamamos Maracaibo. Tú no eres uno del que nos hendió unos patacones rancios. En toda la salida del puente. En toda la salida del puente. Yo no sé. Tú no eres de Maracaibo, mamá, de perrito. ¿Eh? ¿Tú no ves el léxico? ¿Tú no me ves la cara de Francisco? ¿Qué pasa? Huevo en la boca, hermano. Me encanta, sí, sí. Pero me voy a poder escuchar de una vez. Me encanta siempre lo completo. Mira, Hermos, tú sabes que... Ya vas, disculpa, que estoy escuchando él. Ajá, pa' ver. Dale, dale, dale. Vaya, gafanica, che. Bueno, muchachos, vamos entonces. Vamos a proseguir, hermano. Yo estaba comentando la última canción, hermano. Teto, teto, teto. Mira, dice, no tengo hora de llegada. Voy al discotequeo. Chao, bye, bye. Si te he visto, no me acuerdo. No me llames el teléfono. Que para ti estoy lleno. Hoy te digo. Me voy a, voy a, voy a portar mal. Goodbye, bye, bye. Me quiero portar mal. Goodbye, goodbye, goodbye. Una bebida con hielo para estar en todas. Vente a la dieta de este reggaeton de moda. Goodbye. Y con la huevada. Goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Yo creo que te faltaron dos, uno, más uno, más uno. Porque yo vengo aquí improvisando. Yo vengo cantando. Yo vengo alegrando. Porque yo también sé improvisar y sé cantar. Y te lo digo de nuevo. Toma tu huevo. Toma tu huevo. Toma tu huevo. No sueño. Y te lo digo aquí. Y te lo digo de nuevo. Ay sí, pero dale como fue. Y te lo digo aquí ahora. Yo no tengo capulla, yo tengo mecate. Por eso te meto y te aguda. Te meto. Te meto y te aguda. Te meto y te aguda. Se te meto y te aguda. Estúpido. Estúpido. Toma la guilea. Toma la guilea. Coma la guilea. Dónde a la guilea. Toma la guilea. ¡Toma! ¡Dobla impacto! ¡Toma, pirmincha! ¡Ay! ¡Dios, para! ¡Dios, para! Tú sabes una cosa, pienso de Rafetti, doble impacto. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Ustedes creen que con esa canción así, tan alegre que está sonando ahí, van a...? ¡Ajá! ¿Qué? ¡Más nunca van a venir por mi problema! ¿Pasó cuando acá venís? ¿Cuándo? ¡Mira! ¡Que la vaca vuela! ¡A la tarde! ¡Júpido! 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 ¡Júpido!